Arriba, arriba, arriba Y para todo Cuyayque y el sur de Chile Somos el grupo Trevol La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer le tocan las piernas La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer le tocan las piernas A la guitarra tócale las cuerdas Tócale las piernas A la guitarra tócale las cuerdas Tócale las piernas Así, así, así Si a la guitarra le tocan las cuerdas Le vibrará el diapasol Si a la guitarra le tocan las cuerdas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas Le vibrará el diapasol Si a la mujer le tocan las cuerdas Le vibrará el corazón A la guitarra tócale las cuerdas A la guitarra tócale las piernas Y las palmas arriba Palmas arriba Hey, hey, eso Somos El grupo Trebol La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer le tiene cintura Y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer le tiene cintura Y muchas cosas muy buenas A la guitarra tócale las cuerdas Pero tócale las piernas A la guitarra tócale las cuerdas Pero tócale las piernas Y para toda nuestra gente De Coyhaique Y la undésima región Somos El grupo Trebol Trebol En mi cuarto yo siempre tengo Una guitarra y una mujer A la guitarra tocó un ratito Y a la mujer Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también En mi cuarto yo siempre tengo Una guitarra y una mujer A la guitarra tocó un ratito Y a la mujer Y a la mujer Y a la mujer, otro ratito también A la guitarra tócale, tócale las cuerdas Tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas Tócale las piernas Y nos vamos, mira palmas Arriba, 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 arriba Arriba